Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo pensé en olvidar ¡Aquí estoy chiquititita! ¡Aquí estoy chiquitita! ¡Aquí estoy chiquitita! ¡Aquí estoy chiquitita! Cuántas penas y cuántas vergüenzas Quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin, como negro recuerdo, pasaste a la historia De ese libro que no terminamos por falta de amor